Hola, yo soy Martín Hernández Ayón, soy científico de la Universidad Autónoma de Baja California en el Senado de México. Soy co-champion del outcome 3 de OARS, el cual trata de co-diseñar, implementar estrategias de observación en colaboración con los generadores de datos y de los usuarios. Un reto importante que tenemos en este outcome es lograr avances significativos en las capacidades, infraestructura y en los adecuados monitoreos, sobre todo en los países que tienen dificultades en sus economías, inconsistencias en sus metodologías y en aquellos países donde se conoce que tienen áreas vulnerables. La beca de los océanos nos invita a elaborar un proyecto y propuesta que genere resultados que sean transformadores y esto tiene implicaciones de gran importancia porque inicia desde quien genera la observación y termina en manos de quienes forman parte de la sociedad. Un saludo para todos.